No entiendes, mi corazón palpita más fuerte Tenerte es lo que quieres siempre Al mirar hacia atrás yo recuerdo Cuando te vi por primera vez Inviernos tristes y en soledad Siento que todo acabará Ya basta de escapar, cada vez te extraño más Dame una oportunidad Al mirar hacia atrás yo recuerdo Cuando te vi por primera vez Inviernos tristes y en soledad Siento que todo acabará Acabará Siento que todo acabará Acabará Amén 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 Gracias por ver el video.